Buenas noches, aquí estamos en el barrio Fátima, el barrio donde más droga hay, aquí tenemos de todo, poca para envase, heroína, cristal, caballo, jeringa, porra, hierba, aquí tenemos de todo. Bueno, a todos los que les interese fumar caballo, mira, ahí tenemos los pisos, y qué es lo que iba a decir, que aquí el que se arrime los chislamos, mira, aquí tenemos caballo, bueno, 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 para fumar en plata, de todo, tenemos de todo. Coca para fumar en cuchara, pero de la buena, 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 ¿sabes lo que te digo? Salita de muro. ¿Eh? Cristal, de todo, de todo, de todo, de luego de todo. Bueno, aquí me estoy fumando yo un canuto, y ahí está mi colega pinchándose, ¿me entiendes o no? No, por eso, dice que acaba de terminar. Miradlo, miradlo, por ahí viene, ese es José el negro, del Budweiser, que acaba de fumarse las dos pelis, y yo no puedo aguantar más que viene para acá a ver si pilla algo. José, no vengas que aquí no pillas, no. Fin del vídeo. No, 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 no.